Música Siembra TV más cerca de ti siembra televisión compañía anónima no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio Siembra TV más cerca de ti Música Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables Siembra TV más cerca de ti Queridos amigos y amigas que están en Sintonía de Siembra TV, canal 7 Un gusto saludarles a esta hora de la noche, 8.05 minutos Bueno, hoy es lunes 29 de enero del año 2024 Prácticamente finalizando el primer mes del año 2024 Qué deprisa vamos, ¿no? Bueno, feliz inicio de semana Termina el mes de enero y comienza el mes de febrero Salimos de unas fiestas y entramos en otra Yo soy Víctor Hugo Donaire, Colegio Nacional de Periodistas 22.791 Certificado de locutor UCB 47.479 Productor Nacional Independiente 20.870 Premio Regional de Periodismo de Opinión Año 20.023 ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Pudieron economizar con la poca o mucha plata que le entró, cobraron, hicieron el mercado? ¿Dónde es el sitio donde vende más económico? Ya lo saben En este programa le vamos a dar recomendaciones a dónde debe ir A veces dicen muchos que lo barato sale caro Y eso es cierto, ¿saben? Por ejemplo, usted consigue un tomate de este tamañito y lo vende súper baratísimo Oye, vende 4, 5, 7 tomates Pero mientras tanto, un poquitico más alto el precio y el tomate es más grande Y se ve más tierno, es el más nuevo Y puede rendir mucho más Por decir el ejemplo En algunas carnicerías, por ejemplo, venden carne de vaca Pero la venden como si fuera carne de maute, de toro Que es más blandita Esas son cosas que hay que identificarlas Que hace uno Para lograr que ustedes vayan a los sitios ideales Aquí estamos a la orden Por este medio, por este canal Y por supuesto por su programa Punto de Encuentro Bueno, hay muchas cosas que se generaron este fin de semana El conocimiento de las inhabilitaciones administrativas Que sobrepesan a algunos candidatos Y que tenían la esperanza que eso iba a ser modificado Bueno, no resultó ser así Ya un grupo venezolano sabíamos que algunas de estas cosas iban a ocurrir Y de otros que sí iban a ser liberados de estas sanciones Para poder ejercer su derecho Y colocar su nombre ante el Consejo Nacional Electoral Estas medidas son amargas, por supuesto, duras Porque los sectores políticos no le hablan claro a sus seguidores Y le han encantado muchísimo a algunos dirigentes políticos Mantener enganchado a este grupo de personas que son seguidores Eso que se llama el radicalismo en estas luchas políticas La gente sigue ciegamente, sin analizar, sin procesar Sin entender el por qué estoy siguiendo a tal personaje de la política Que es un derecho que tiene Además, cuando la gente ya cumple 18 años Ya no es ningún chamo Es un adulto Que puede pensar por sí mismo y tomar decisiones Y por eso es que cuando usted cumple la mayoría de edad Se inscribe en el Consejo Nacional Electoral Para tener esa posibilidad de elegir Bueno, y que hay entonces con lo que ha ocurrido Para el día de hoy Con estas sanciones Hay gente hablando y diciendo Ya frotándose las manos Para que algunos de los países que han liberado circunstancialmente Bajo acuerdo las sanciones y el bloqueo Que traerían beneficio al país Obviamente algunos dirigentes No quieren ver esa gran cantidad de recursos Como lo habría manejado el presidente Hugo Chávez En vida Una gran cantidad Un precio de los alimentos de petróleo El elevadísimo que le daba la oportunidad De tener muchos recursos Pero Es que eso no se logra sino con votos Avanzando con votos O es que las alternativas que tuvieron algunos Para intentar apoderarse o lograr el poder ¿Lo lograron? No lo lograron La vía electoral sigue siendo el mejor camino Para la lucha y llegar al poder Aquellos que tienen entre ceja y ceja Al lograr Miraflores Tienen que ser mediante el voto Más nada Negociaciones Colocación de candidatos Que tengan las opciones Que gente que goce De ese privilegio De que la gente escuche Sienta Se detenga a pensar Este si es la persona Que está Reúne las condiciones Que yo Apilo y espero Que sean necesarias Para el gran conglomerado Pues no es así Se van por los caminos oscuros Y esto Tiene pues Unos resultados Que todos estamos produciendo Así que no queda De otra Que ir Pensando En lo que podría pasar En el mes de octubre De este año Cuando el Consejo Nacional Electoral Decida Convoque Al proceso electoral Hay que hablar de este tema Y hay que hablarlo así Desnudando la situación Con lo que tenemos Para conocer A ciencia cierta Todo el tema De las inhabilitaciones Esto no se acaba Porque Por ejemplo Lo que ya Muchos sabíamos De que esta candidata Estaba inhabilitada Y que otros tantos Candidatos también Unos corrieron Con la suerte De que El organismo O por medidas de diálogo Se lograra El entendimiento Y fueran habilitados Para este proceso presidencial Estamos en un Proceso de transformación De cambio Que tiene que llevar El sello De los ciudadanos De cada uno De nosotros Los ciudadanos Si la mejor idea De algún dirigente Político Molesto Porque no le tocó O no le viene La oportunidad Y siga con el cuento De que Por la vía electoral No se puede lograr Un triunfo Bueno Allá él Con su consecuencia Y quien él Lo sigue Que va a venir Después de todo Este zaperoco Fracaso Y si no se ponen De acuerdo No avanzarán Porque lo que ya Están en el poder Y están organizados Tienen la estructura Partidista Están organizados Solamente están esperando El día El momento Para lo cargo Es decir Que si siguen Perdiendo tiempo Pidiéndole auxilio Para que sigan Estrangulando al país Con sanciones Con el bloqueo No son palabras mías No son cosas mías Sino lo que ya Se ha conocido No se puede justificar Que todo el problema Que tiene Venezuela Haya sido por sanciones Y bloqueos Porque esto viene Desde muy Muy atrás Pero Si seguimos En esas condiciones Esto va a empeorar Me cuentan No leí la nota No la conseguí De que los Estados Unidos Como uno de los países Que ha tenido El bloqueo Y sanciones Contra Venezuela Daba un chance Para realizar esto Hasta el mes De abril No se si es cierto Pero fíjense Hacia donde vamos Entonces Este es un asunto Muy nuestro Que si alguien Llega de buena voluntad Para sumar Que las cosas Puedan mejorar Bien bueno Pero no para empeorar La situación Oíamos nosotros decir De algunos dirigentes Como Dejado Cabello El mismo presidente De la asamblea nacional Decir Que todo Se puede lograr Bajo el concepto De la legislación Venezolana De la constitución Es decir Los inhabilitados Que se puede jugar Que uno tiene Sanciones más graves Otra menos graves Entendido así Podía manejarse Un criterio De liberar sanciones Como pasó Con Dios José Luis García Este No recuerdo El otro Que también Y otro tanto No muy conocido Pero los que más Tenían posibilidad De poner su nombre Y llegar un poco más Con esto de la candidatura Presidencial Pues no lograron El objetivo Se terminó el partido Entonces No hay candidato Esperemos a ver Cuál es La inteligencia Que puede utilizar Un sector De la oposición Para Entonces Postular A alguien Que le sirva A los venezolanos Y que esta otra persona Que no Ha sido Liberada De este Proceso De inhabilitación Pueda decir Bueno Si lo acompañamos No somos nosotros Pero lo vamos a acompañar Eso es algo sensato Si Algo que yo puedo decir Desde aquí Yo no soy el candidato O a lo mejor Estas palabras mías No son las más Seguramente Bien esperadas Por ustedes O las pueden aceptar Pero eso es Una parte De la realidad Como poder Solventar Esta situación Y poder Avanzar Y que Quienes están En el gobierno Pudieran Perder la posibilidad De seguir gobernando A puño A armas Con fuego Con pistola Y todo lo que Se tiene para La soberanía Del país Con eso se cambiaría Eso entonces Sería repetitivo Todo el tiempo Cuando un grupo Entonces decidiera Hacer lo mismo De lo que Hoy Algunos quieren hacer Algo así Como lo que pasó En los años Cuando el Caracaso Y de la insurrección Un golpe de estado Como quieran llamarlo Donde pusieron preso A unos militares Y luego Esos militares En la época Parece que no había Inhabilitaciones O no se logró Inhabilitarlo Porque tuvieron Todavía preso O con posibilidades De no participar En los procesos Electorales Eso no se dio Se dio fue Una Conclusión Del proceso O en el término Jurídico Expiró El momento Para Procesarlos Y llevarlos A la cárcel O algunas cosas Que el tribunal Seguramente Pudo haber hecho No pasó Buena suerte Para ello Pero ahora Las cosas son distintas Otros tiempos Entonces ¿Qué va a pasar? Con El destino De los venezolanos Que quieren votar Eso es lo que llaman Hasta el final Ya llegó el final Porque parece Que persiste La candidata En montar ahora Como dice Un comandito En cada uno De los sitios Bueno Venezuela es libre Creo que Todos conocemos Los derechos De cada quien Estará inhabilitada Con O sin posibilidades De poder Inscribirse En el Consejo Nacional Electoral Para participar Esa es una decisión Que tomará El tribunal O los grupos Políticos Que acompañan Que seguramente Con un pañuelo La boca Estarán diciendo Dale Que tú puedes Pero por detrás Empujando Para que se caiga Y no sea la carnal Bueno Ya hay una decisión De las instituciones Que les corresponde Tomar este tipo De decisión Así que Mis amigos Mis amigos Es una noticia Esto pasó Pónganle El punto O la coma Donde ustedes Quieren ponérsela Pero pasó Y ya Eso si va a ser Juzgado O analizado Podemos Oír Algunas opiniones De ustedes Si quieren hacerlo Todo bajo el marco Del respeto A los Establecidos En la ley De responsabilidad En radio y televisión Así es Es la ley Es la norma Y es lo que tenemos Este es un país libre El artículo 57 58 De la constitución Lo permite Pero Usted se hace responsable De los conceptos emitidos Así que Esta es la primera Parte De este tema Que Siendo alguna Nos ha llamado la atención Porque algunos de nosotros Que estamos acostumbrados A analizar Estos hechos Diariamente No nos asopran No nos asopran Y yo creo que también Quienes están en ese comando de campaña O los líderes políticos De oposición Sabían que esto Podría pasar Así que Aquellos que están Frotándose las manos Que quieren Sanciones Pues Sigan haciendo Y no lo hagan así Por vía telefónica Háganlo en programas Como estos Váyanse en un megáfono En una plaza Digan que quieren pedir Que quieren pedir más sanciones Que pongan más cruda La situación en el país Díganlo Si esa es la vía Que les favorece Avanzar Bueno Respóndanle A la gente De los hospitales Con quienes están Dializándose Quienes están Haciendo esfuerzos Para esperar turnos Para las operaciones Y miles de cosas Que antes No era el mecanismo De lucha Era el discurso Era la palabra Ese era el discurso Se daba Se hablaba De las cosas negativas Que tenía el gobierno De turnos Pero explicándolo Y expresándolo Con bases No con mentiras Así que eso es parte De lo que Sin duda alguna Va a tener Refercuciones A lo largo de esta semana Ya se empiezan A escuchar las voces De algunos Países Que han estado Dando el visto bueno O es que están En silencio Esperando Que va a pasar En Venezuela Con esta decisión Nadie ha convocado Nada Solamente Las opiniones Que se han oído Esperemos Si esto va a tener Alguna Modificación Así que Hoy lunes 29 de enero Este año Tenemos El inicio De esta situación Que va a traer Seguramente Cola Este tema Este tema Va a tener Repercusión E incidencia En el día a día De todos los Venezolanos Si Todo Comercio Transporte Los funcionarios Públicos Todo va a tener Una incidencia Importantísima Puesto de que Van a generarse Algunas Movilizaciones Movimientos Es lo que yo he escuchado Y quiero Comentárselo Comentárselo La paz del país No tiene Sin duda Alguna El precio De desequilibrar El país Es más costoso Que la paz Que tenga Así que Luche La palabra El discurso Que se luche Si hay Ventanas abiertas Para seguir Pidiendo Para lograr Que sean Habilitados Los que Han puesto Su nombre Bueno Que sigan Luchando Así fueron A instancia Del tribunal Bueno Vamos a ver Que va a pasar Con estas decisiones Que tienen La gente Muy preocupada Desanimada Y decepcionada Y si hay Alguien Que se pueda Decepcionar Bueno Uno se cae Y uno se para Y se vuelve A caer Una Dos Tres veces Y se vuelve A parar Es el proceso De aprendizaje Que hemos pasado Todos Todos Desde niño Hasta adulto Y no solamente La caída Cuando uno empieza A caminar Sino En todo El proceso De la vida Fracaso Triunfo Por fin Me gradué Tengo esto No tengo esto Avanzo Me caigo Me vuelvo a parar Esa es La lucha Que debemos hacer Diariamente En Venezuela Luchar ¿Quieren un cambio? Luchen Luchen Por ese cambio Trabajen duro Por ese cambio Quieren O tienen duda Por algún Diriente Normal Vean Estudienlo Investíguenlo Conozcanlo Bien No se dejen Meter Cuento Así que Esto depende De los ciudadanos De los ciudadanos De este país Porque si no hay Ciudadanía Si no actuamos Como ciudadanos Pues esto Seguirá Simplemente Simplemente Recogen la guaya Quienes 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 Le dieron Que le dieron Autorización Y está habilitado Para participar En el proceso Eleccionario Vamos a ver Quien más Por la Tonda Oficialista O los partidos Oficialistas Ellos decidirán Quien sería El candidato A quien Respaldarían Para este proceso Electoral Bien Hay un tema Que le ha preocupado A muchos Y sigue teniendo Incidencia En la vida De muchos Venezolanos Es el tema De lo que Representa Una motocicleta En la calle Como medio De transporte Popular Menos costoso Que con tan solo 800 dólares 1000 dólares Usted puede tener Una moto Más o menos De una Marca Y otra Que llaman ahora Las motos socialistas Que son un poquito Más económicas Que son las que Están entrando Y mucha gente Está comprando motos Pero pareciera Que no hay Conciencia Sobre El hecho De comprar Una motocicleta Como medio De transporte Hoy en día En Venezuela Un caro Un agadón Un camión Un avión Esos son vehículos Móviles Es el transporte Que hacen Viajes Trasladan Personas O se movilizan Vía terrestre Acuático O aéreo En este caso La regulación Es la vía Terrestre Motor Vehículo El caso Es que En los últimos Años Cípicamente Se ha pronunciado O se ha demostrado Que el conductor De las motos No está En su mejor momento De Recibir O andar En una motocicleta Conduciendo Por la calle De Samar Y cuando digo Esto Lo digo Por las estadísticas Y además El comportamiento En la calle Yo quiero comenzar Con un video Para que ustedes Vean Lo irresponsable De algunas personas Al conducir Una moto Cuando El documento De la moto Dice Que es de dos personas Vean esa imagen ahí Cuantas personas Van montado En esa moto Repítela Por favor Mi estimada amiga Ahí van Vean Está un poco pixelada Pero son Cinco personas En esa motocicleta Ha de creer Que una persona Que compra una moto Que le explican Le explican Que eso No se debe hacer Y sin embargo Lo hace Ponen en riesgo El manejo El control Y las vidas De quien Él decide montar Esto está arreglando Otra de las cosas Interesantes Bueno Oigan este mensaje Que lo hace El número uno De la televisión Nuestro querido Reino Se convierte Si vale la pena Escucharlo Se tiene audio Vamos a escucharlo En el uso De calles Aceras Y pasos De peatones Andar En una moto De ninguna manera Autoriza Y respetar A los demás ciudadanos Si quien ande En una moto No quiere comprender Que su actitud Irresponsable Es peligrosa Para él mismo Se le hará entender Que su irrespeto A las señales De tránsito Será castigado Como corresponde Los motociclistas Abusadores No podrán quejarse De las sanciones A que se hagan Acreedores Por su actitud Para con los demás ciudadanos De modo que Piénselo bien Y actúe correctamente Respétese a sí mismo Respetando las señales De tránsito Y en nombre de todos Muchas gracias La agilidad De una motocicleta Renio Tolina Esto viene Desde hace mucho tiempo Pero No hay cultura Del respeto A lo que es La señalización Del tránsito Basta Que usted Choque Con un motorizado Para que pierda el control Y Empiece el desastre Esas piruetas Que hacen Levantando caballitos ¿Qué es eso? Falta Falta de autoridad ¿O qué? Creo que Es importante Comenzar Que las motos Son un móvil Son un vehículo Que tiene Para dos pasajeros Y que No puede Manejarse Irrespetuosamente Incumpliendo Montándose En las aceras Pasando por el lado derecho No les importa Si la línea Del paso De peató Que está Se monta Sobre ella Tal cual Como dice Renio Tolina Mire Nos toca hacer una pausa Este es un tema Que Es muy extenso Pero vamos a señalar Algunas cosas Bien importantes Que creo que son necesarias Para la discusión En sus hogares Y algunos que tienen votos Tal vez La minoría Sea Quien Cumpla O tal vez La mayoría Pero vemos el patrón Que es el mismo En cada uno De quien conduce La moto Observenlo Vean Vean Si lo que Estoy diciendo yo Es falso Observen La actitud De quienes conduce Vamos a la pausa Y ya regresamos Ya regresa Punto de encuentro Siembra TV Más cerca de ti Tres Más cerca de ti Más cerca de ti Tres Más cerca de ti Tres Y ya regresamos Que quieras Tres Y ya regresamos Siembra TV más cerca de ti Siembra TV más cerca de ti A continuación, espacio publicitario Siembra TV más cerca de ti Alguariza, buenos días, a la orden, tienda en línea Alimentos del Guarico, activa su metodología en línea Disponible para los municipios Rocio, Monagas y Rivas Horario de atención, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Puede llamar a los teléfonos 0246-431-2640 O 432-2977 Despacho a domicilio a partir de las 10 de la mañana Señor conductor, si su carro fue chocado, maltratado o rayado Contáctame por los números que ven en pantalla y pregunte por el señor Carlos Se lo tienen en 24 horas Desde aquí del municipio de Orlando Infante, en vez de la PACO Le damos las gracias a nuestro presidente Y a nuestro gobernador José Vázquez Nuestro alcalde Ramón Piñango Por ir por la entrega en el mes de... Siembra TV más cerca de ti Tiencias de quiénes de la PACO Tiencias de la PACO Señor Conductor, si su carro fue chocado, maltratado o rayado, contáctame por los números que ven en pantalla y pregunte por el señor Carlos. Se lo tienen en 24 horas. Desde aquí del municipio de Orlando Infante, en Medellapaco, le damos las gracias a nuestro presidente y a nuestro gobernador José Vázquez, nuestro alcalde Ramón Piñango, por ir por la entrega en el mes de enero de nuestro gas subsidiado al domicilio de los consejos comunales. Agradecida por todo nuestro presidente Nicolás Maduro. Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador José Vázquez, a nuestro alcalde Ramón Piñango, a la empresa de Digagua, porque hoy estamos recibiendo el beneficio del gas doméstico que está beneficiando a 50 familias de nuestra comunidad. Le damos las gracias a las políticas de nuestro estado, a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador José Vázquez, a nuestro alcalde Ramón Piñango, y especialmente a la empresa Digas Guarico, ya que el día de hoy están haciendo una recolección de aproximadamente 300 cilindros en nuestra comunidad. Agradecidos por el servicio, por la atención, venceremos. a nuestro alcalde�ados, en nuestra comunidad Nicolás Maduro, a nuestro alcalde Santa NorteRadio,ожалlanos, Nos vamos a ir a la farmacia, oíste? Chao hijo, nos vemos más tarde. ¡Coço papá! ¡Coço papá! ¡Coço papá! Hola Manuel, buen día Hola Alejandra, qué pese por aquí Ay Manuel, debéis saberle al médico, tiene días sin ánimos y con fiebre ¿Tendrás ese camino a usted? Ya vamos a ver qué tenemos Te tengo algo mejor, ya te lo busco Hola, soy el Dr. Fenyx En esta oportunidad tengo dos opciones para ti Una son los dulces y otra el acetaminofén ¡Muy afinidad! No, yo no soy un pollo, soy un Fenyx Sí, el Fenyx bailarín ¡Ay! Tenemos servicios de escáner, limpieza de inyectores, frenos, motores, cajas, mejor dicho hermanito, mecánica en general, agiles de payafamita y se convencerá. Multiservicios, el negro, el mecánico, el primero. Finaliza el espacio publicitario. Siembra TV más cerca de ti. Continuamos con Punto de Encuentro. Siembra TV más cerca de ti. Continuamos con Punto de Encuentro. Buenas noches de luna. No, ya no es luna, ya creo que la luna ya dejó de salir por este mes de enero. Bueno, todavía hay mucho que comentarles de esta situación que nos viene ocurriendo en el país. En todas partes. Desde los pueblos más pequeños, la ciudad es más grande. Y en la medida de que las grandes ciudades representan mayor número de habitantes, de personas que viven, son más las posibilidades de accidentes, más número de motos. Yo tengo unos videos todavía que he mostrado de una persona que maneja un carro funerario, de esos carros que trabajan en la funeraria. Y él comenta, yo quiero que escuchen lo que él dice, que es uno de los, de la imagen que está aquí. Y, amiga, uno de los, uno de los, uno de los, uno de los, uno de los cuartos, o cualquiera de los videos que quiera poner, porque ese mismo, ponga ese. Dale, si te molesta el casco, no te lo pongas, hermano. Si el semáforo está rojo, no te pares en semáforo. Pararse en el semáforo es de tontos. Si te gusta la velocidad, dale con todo. Con unos traguitos encima, mejor. Total, si te pasa algo, yo te llevo. El 37% de los accidentes en motos donde el motorizado no usaba el casco terminaron en tragedia. Tu prudencia hace la diferencia. No le faltes a tu familia. Si quieres levantar el caballito tu moto, hágalo. Ahí disfruta también y goza, porque se hace dinero el de la funeraria. Todo el que pueda hacerlo. Y esto es una campaña para generar bienestar en ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué eso de conducir? ¿Qué? Si fuese en una pista donde ustedes quieren hacer su, demostrarlo, las habilidades que tienen. Pero no más hay. Ustedes no pueden en la vía pública hacer eso. Prejudica a otros. Compromete a otros. O sea, lo que significaría que ustedes en pleno puente choquen y no haya sido tan duro el impacto, pero pierden el control y van a parar al fondo, como ocurrió en el castreo. Estos venían durísimos, bajando. No pudo mantener el control de la moto. Volaron al puente y cayeron sobre las piedras. Fallecieron las dos personas. Otro en la misma vía del castreo, chocaron de frente. Traté de creer eso y que pueda pasar. Pasó. Perdieron la vida, se quemaron. Fueron muriendo posterior. Esto tiene que, que las autoridades tomaran el control sobre esto. Bueno, ya el grupo de motorizados están organizados. Ah, no. Van a protestar porque se la tienen dedicada. Así me llegó a mí. Yo respeto mucho. Y considero que el que tiene una moto, la tiene no porque quiere tenerla, sino porque las condiciones económicas no le da para un vehículo, para un carro, cuatro ruedas. Pero tiene que entender que no es un carro donde usted puede poner cinco personas, piloto por piloto y tres pasajeros. Cinco. Cinco puestos. Tiene que entender eso. Respetar la norma. Que usted nos pueda andar en esta posición, en la vía. Que usted tiene que ir detrás de un carro como normalmente es. Que aburrido, ¿verdad? Dirán, oye, que aburrido. Cierto. Pero es así. Que fácil. Cuando ustedes van a cruzar, viene una esquina, una cosa, ustedes no frenan. Se les olvida que tienen el freno. Y la mayoría de los accidentes, precisamente porque creen que por la rapidez no les va a tocar, no les va a pasar. Hay más videos. Hay más videos. Opiniones de algunos de las personas que los tomé, los escogí, me los pasaron. Los grandes amigos que nos están acompañando. Hay toda una persona con ranela roja que está hablando. Pónganse a audio de ese joven. Ese mismo. Oigan esto. Fracturas. Pérdidas de vida. Es lo que viene transcurriendo con el tema de lo motorizado. Todos sabemos que utilizar el casco, respetar las señales de tránsito, el semáforo, la documentación, es algo que son normativas y leyes que hay que cumplir. Pero hay algo que debes de saber. Tenemos que frenar en todas las esquinas. Nuestro trabajo al conducir la moto es pensar por los demás. Pensar por el que va adelante, del que va adelante. Pensar por los conductores que vienen detrás. Utilizar los retrovisores a la hora de decidir cruzar para la derecha o cruzar para la izquierda. Tenemos que pensar por las personas que están a nuestro alrededor. Creer que ellos van a ejecutar una acción esperando a nosotros de que no nos sorprenda. Y contrólate. Bájale dos. Que es mejor perder segundos en la vida que perder la vida en segundos. ¿Escucharon verdad? No frenan. No frenan. Es como el gandolero. Que viene en una bajada y entonces se encuentra con un número de carros. Y entonces empieza a tocar cornetas en vez de ir frenando o con el freno del motor. No, porque ellos dicen que la carga que no se quema. Mentira. Tiene una velocidad permitida la gandola también. Las motos también. La velocidad máxima en el país es 80 km por hora. Y ahora después de la situación que se generó en Guarenas, Guatide. Ahora lo tienen bajo control y son presentados en el Ministerio Público. Por irrespeto y abuso de las normas y las leyes de tránsito. Eso tiene que pasar. Hay que regular. Cito de nuevo. Aquí no es que seamos o no seamos amigos. Es que hay que respetar la norma. Usted lo puede agarrar, montar. Porque si ese es el único mecanismo de transporte. Bueno, lleve un niño primero, después le ve el otro. Ahora sí, un bebecito no puede ir tampoco en la moto porque es muy pequeño. Pero alguien tiene que decirles a ustedes que eso no es normal. Bueno, los hospitales se llenarán todos los fines de semana. Vayan a la zona de traumatología o emergencia para que ustedes vean. ¿Qué pasó? Una moto. Un accidente de tránsito. Pasó otra cosa. Se golpearon. Ahí quedaron. Entonces, tenemos que cambiar. Tenemos que pensar distinto. Ahí hagamos, vale. Yo decía, y eso se lo comento a ustedes. Aquí hay siete universidades, pero la Universidad Romulo Gallego, que tiene una incidencia a nivel nacional importante, pero aquí, en la capital de Ecuador, mucho más, en todos los municipios, pero en San Juan. ¿Qué nos está pasando? Si la academia debe funcionar, si las otras universidades, Simón Rodríguez, La Abierta, todas las casas de estudio de educación superior y las básicas, diversificado. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? ¿O qué nos hace falta aprender? A punta de cholazo, de correr en estos tiempos. ¿Será que hace falta eso? ¿Será que papá y mamá tienen que replantearse el esquema que no es suficiente para el maestro? ¿Qué debemos aprender? ¿Cómo debemos hacer la cosa? Tenemos que hacer algo, ¿no? Y mientras el tiempo está avanzando, uno de los que estamos haciendo mucho más adultos, estamos entrando en la etapa de adulto mayor, y por esa generación del 60, 70, que es la última generación que obedecimos, escuchábamos, respetábamos a nuestros tíos, tías, padres, madres, abuelos, y a eso no va a venir jamás, a menos que hagamos algo para que las cosas empiecen a cambiar. Este es el mensaje de un colega periodista, Eduardo Yolitis. Escuchen con atención porque es algo que es importante que hacemos todos los días, todos los días a través de los medios de comunicación, en especial el que yo hago en radio y ahora quiero hacer en televisión, parte de quienes somos habitantes y quienes son ciudadanos. Usted quiere ser habitante, la definición de habitante, nace, crece, se desarrolla, sin hacer absolutamente nada por el conglomerado donde vive, donde vive. El ciudadano cumple cabalidad sus funciones y apoya, paga impuestos y trata de resolver los asuntos, además convocando a la gente para las cosas. Ese es el ciudadano. Pero Eduardo Yolitis, vamos a escuchar este video que es importante para que muchos que puedan escuchar o ver tengan eso en cuenta en sus hogares. Doctor, necesito ayuda. Adelante, cuénteme. Perdí el control, me como el semáforo, la flecha, me atravieso donde sea con el carro, me estaciono en el puesto azul para los discapacitados, boto basura en la calle, la tiro allí, no recojo el pupo de mi perro, armo mi parranda, pongo el volumen hasta donde nadie lo puede soportar, no me interesa la paz ni el derecho de los demás, pero estoy sintiendo que el país se está acabando, me siento mediocre. ¿Qué tengo, doctor? Mira, tengo que ser claro, estás contagiado. Es la epidemia que azota a este país desde hace mucho rato. El nombre de esta epidemia es autodestrucción por falta de ciudadanía. ¿Y tengo cura? Claro que sí. De hecho, tienes la ventaja de que sabes reconocer los síntomas, aunque me temo que no estás consciente de la gravedad del asunto. ¿Y qué hago? ¿Cuál es el tratamiento? Es progresivo. La solución requiere un cambio en tu vida individual para que haya un efecto colectivo. Una cosa debe llevar a la otra. Son dos objetivos que hay que atender en paralelo. Ponga Venezuela en tu mente, en tu corazón y en tus acciones de manera coherente. Fíjate, no hagas, no seas lo que criticas al otro y cumple lo que exiges a otros o aspiras de los demás. Solo si te conviertes en ciudadano podrás curarte e influir en los demás para curar a Venezuela. O sea, como hacernos parte de una tendencia. ¿Como en las redes sociales? Sí. Pero más allá de likes, lo que hace falta son ejemplos. Insistamos. Ahí tiene pues. Tiene cura. Estamos en una crisis en Venezuela si no comenzamos a revisar los libros de cómo hacer para reconstruir el país por la vía educativa. Por esto es. Tenemos que hacer algo si no hacia dónde vamos. Ya lo decía Reni o Tolina en años anteriores con algunas reflexiones muy parecidas a las que nos toca hacer todos los días. Bueno, es preferible que cuatro o cinco no estén de acuerdo conmigo y empiecen una campaña en contra de mi persona. Estamos dispuestos a combatirla. Pero es que la realidad es esta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Un país de anarquía? Sí, pero después que esté anarquizado la situación van a salir a remediar lo que ya se convierte en metástasis. Por ejemplo. Hay que resumir esto. Por eso cito las universidades, liceos, escuelas, asociaciones, civiles. Todos tenemos que hacer algo. Pedir por favor. Cada vez que alguien quiere cruzar la calle y no tiene por dónde hacerlo. O por dónde se imaginó que existía un paso de peatones, por ahí voy. Sin embargo, el vehículo no cede. Entonces, tenemos que hacer mucho. Y así es en la vida. Quien se quiere colear, quiere echar gasolina, pasan a las personas que han estado en la cola constantemente para pagar un producto. Quieren saltar porque tengo prioridad, porque yo estoy apurado. ¿Y quién no está apurado? Vamos a seguir en eso. Yo les dejo esa opinión. Ahí está mi número telefónico, el 0424-424-8367. Por si quieren dar sus opiniones en estos 5 minutos de programa que quedan. 0424-424-8367. 0424-424-8367. Para la participación de quien quiera hacerlo, puede dar sus opiniones en los temas no de hoy. Ya tendremos programa el próximo miércoles y el día jueves. El programa se hace los lunes, miércoles y jueves. El martes y el viernes, viernes cultural y el martes al compromiso que tiene el canal. Yo quería compartir este tema porque este tema hay que llevarlo a la calle. La calle es la jungla donde podemos pensar que además de la jungla está el civilismo, la educación, el respeto. Prendió su moto, salió a la calle. Voy a trabajar como mototaxista porque es la fuente de ingresos, además tengo muchos clientes. Digo, mira hermano, ¿qué hay si me puede llevar a comprar dos cajitas de espumante y una bolsa de hielo? Se va, esos motos, sus dos vacíos y el tipo atrás de parrillero con la moto en el mismo nivel que va el motorizado. Eso pasa. Mira, vale, compré un tanque de agua y coye y necesito llevarlo. Van motorizado, el taxista en su moto, montan, se amarran o simplemente van y lo llevan hasta el sitio donde tienen que llevarlo. Hay unas hermanas que son de una de estas religiones que usan falda. ¿Cómo se montan en la moto? Vean esto. ¿No le ha llamado la atención eso? Eso pasa también. Un peligro, ¿no? Un peligro porque se monta indebidamente en la moto. Hay una imagen allí de un funcionario policial que carga una moto, no sé si es del Estado, que está asignada para que la muestre. Un funcionario tiene, fíjense, ahí no se ve lo que dice, no tiene la luz de cruce, no tiene los espejos retrovisores y es un funcionario que tiene el uniforme, parece ser de la Policía Nacional. Esa es parte de la educación que tenemos que hacer. Esto no va en contra de ninguna institución, de ninguna persona en particular. es el sistema que ha permitido que lleguemos hasta donde hemos llegado sobre esta situación con el manejo. Esto puede ser una excepción en San Juan de los Morros en el estado urbánico, ¿sí? ¿Por qué no usas tu casco? Si eso es la norma. Usas que te puede salvar la vida. Puedes contar que si te caes o impactas, parte de tu cuerpo va a ir al piso. ¿Y cuál es la parte más frágil que debes cuidar? La cabeza. Cuídate. Usa el casco. No es que te la tienen dedicada con los motorizados, sino es con la norma. Si te pararon, porque te molesta que te pare. Aquí están todos mis documentos, hasta la foto que quería con mi suegra. Aquí está, también está. Así de sencillito. Pero estás cumpliendo y no te deben molestar. Haga tu casco. A lo mejor ven a todos con casco, menos no paran. Pero tiene que acabar. Tiene que terminar esto. Y si no hacemos, o yo no hago, o no hace el otro, o no lo dice aquel, sigue lo mismo y no va a haber conciencia. Bueno, queridos amigos, hasta hoy, por hoy, llegamos al final del programa, como siempre. Hubo un incendio como parte final en el día de ayer. Se incendió la maleza en los lados de este sector de Río Caribe, donde está el estacionamiento Río Caribe. Y se incendiaron varios vehículos, 100 vehículos que estaban en ese estacionamiento, que la situación fue bastante escandalosa. Y que quienes están o tienen otros tipos de estacionamientos como ese, tienen que estar muy pendientes, porque es la responsabilidad de ustedes de todos los vehículos que han estado allí. Los más viejos, que tienen mayor tiempo, están pegados de la pared o de la cerca. Y los más nuevos, que hasta donde llegó la candela, que se quemaron esa gran cantidad de vehículos. Lamentamos muchísimo que haya pasado, pero ocurrió. Hay que tener cuidado. Y esperemos, pues, cómo va a terminar este asunto con las personas que tenían, de momento, retenidos vehículos allí. Se les aprecia mucho y se les quiere, será hasta el próximo miércoles a la misma hora, 8 de la noche, hora local de Venezuela, para seguir compartiendo algunos temas. A los dos tendremos invitados. Vamos a escucharnos, vamos a oírnos, a ver qué dice la gente sobre los distintos temas que hacen falta para el conocimiento y aprendizaje y análisis de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pásenla bien. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siembra TV, más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! Siembra TV, más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!